El mundo de hoy es un mundo con una serie de retos muy importantes en temas de tecnología, en temas de producción, en temas de mercados y sobre todo apuntándole a la sostenibilidad. Es por ello que en Argos hemos decidido que si nuestro eje fundamental es la sostenibilidad, porque es lo que la razón de ser, nuestra compañía tiene que ser sostenible en el tiempo, en el espacio, en el lugar donde esté, la innovación es el pilar fundamental de esa sostenibilidad y debemos hacer de Argos una compañía realmente innovadora. Yo diría que es por ello que vamos a crear un sistema que nos permita que todas las personas, en cualquier lugar que estén en la organización, en cualquier área, en cualquier región, puedan contribuir a ese modelo de ideas innovadoras. Lo otro que me parece fundamental es que este sistema va a tener un nombre, Idea Action. Fíjense que es un nombre muy significativo, muy sonoro, muy bonito. Es ideas y acciones que nos permitan precisamente apuntarle a un reto que tenemos en nuestra compañía. Y es que la mega que hemos definido para el año 2014-2015, el 10% de los ingresos de la mega sean producto de temas innovadores, de procesos, de proyectos, de productos, de esquemas, de modelos totalmente innovadores. Esta es una invitación a todos ustedes para que piensen definitivamente en la innovación como un compromiso, como algo que nos va a permitir ser una compañía mucho mejor cada día y ser exitosos hacia el futuro. La rápida evolución de nuestro mundo, la globalización y el desarrollo de tecnologías han creado nuevos retos a las organizaciones y sus colaboradores. No basta simplemente con ofrecer los productos y servicios de siempre. Hoy se hace necesario romper paradigmas y pensar de una manera distinta para ser sostenibles en los mercados del siglo XXI. Por ello, la innovación será desde ahora un eje fundamental de crecimiento para Argos, soportado en nuestro sistema de innovación llamado Ideacción, que nos servirá de plataforma para la invención e implementación de nuevos productos, servicios, procesos, estructuras organizacionales o modelos de negocios que permitan crear valor para los clientes y todos al interior de la compañía. La innovación es el pilar fundamental para nuestra sostenibilidad. José Alberto Vélez, presidente. Para que en Argos una idea sea considerada innovación, debe tener un impacto neto positivo del 5% en la variable que se quiere mejorar. Este requerimiento se incrementará año tras año hasta llegar al 20% en 2015. Y, ¿cómo lo haremos? En el 2011, nos preparamos, diseñando nuestro sistema de innovación y de acción. En 2012, involucraremos, poniendo en marcha Ideacción, a través del entrenamiento de gerentes y mentores de innovación para comenzar a innovar a lo largo y ancho de la organización. En 2013, innovaremos, consiguiendo resultados tangibles, esperando obtener 3% de ingresos por innovación. En 2014, en adelante, creceremos, consolidando el elemento innovación en la cultura Argos. Para 2014, esperamos lograr 5% de ingresos por innovación, de forma que podamos conseguir, en el 2015, el 10% de nuestros ingresos a partir de innovación. ¿En qué podremos innovar? Modelo de negocio. Llegando a nuevos tipos de mercados y clientes. Ofreciendo nuevas soluciones. Diseñando nuevas estrategias de precio. Productos y servicios. Creando productos y servicios con un valor significativamente mayor que las soluciones existentes. Procesos. Diseñando procesos superiores o mejorar los existentes con cambios en sus componentes o arquitectura. Mercadeo. Cambiando radicalmente la forma en la que un producto o servicio se distribuye, se promueve o se valora. Organizacional. Estableciendo métodos más eficientes para organizar, coordinar y planear recursos. ¿Qué tipo de beneficios pueden generar las innovaciones? Ingresos. Las innovaciones que producen nuevos ingresos para la compañía serán el foco de nuestro esfuerzo, pues contribuirán a nuestro crecimiento. Los ingresos se considerarán como nuevos durante los primeros cinco años. Eficiencia. Siendo la nuestra una industria de proceso, es indiscutible la importancia de las innovaciones para hacerlo más eficiente. El aporte en ahorros de una iniciativa con estas características será contabilizado durante el primer año después de su implementación. ¿Cómo se elegirán las ideas innovadoras? Una vez hayas ingresado tu idea en la herramienta de IDEAcción, será evaluada por el Comité de Innovación que se reunirá cada mes. Este comité revisa si tu idea cumple los requisitos y de hacerlo, pasa a la fase de implementación o fondeo para validación. Cada iniciativa podrá recibir hasta $25,000 dólares para ser validada. La validación de las ideas aprobadas como innovación se hará mediante una metodología diseñada para ello en IDEAcción. Si te quedó alguna duda, escríbenos a ideacción arrobaargos.com.co Juntos haremos de Argos un líder en innovación.